Mi libro, un vecino normal y el secreto de la caja mágica ya está disponible en las librerías de Argentina ¿Te lo vas a perder? La lavandería a última hora y encima tenemos que cenar en dos horas y todavía... Y bueno, y todavía no... No, 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 está cerrado, no, no puede ser, no puede ser Ok, Evelyn me va a matar, Evelyn me va a matar, está todo cerrado y encima es que no hay nadie Es que no hay absolutamente nadie, no hay nadie aquí, hola, hola No, no hay nadie, no hay nadie, ¿cómo le explico a Evelyn? ¿Cómo le explico a Evelyn que no hay absolutamente nadie y que no tenemos ropa para Nochevieja? Ok, vale, estoy en problemas, estoy en muchos problemas, pero no pasa nada Eh... piensa, ¿habrá otro lugar? ¿Habrá otro lado en el que pueda encontrar ropa? No lo sé, no lo sé ¿Y esto? ¿Por qué está la guardería abierta? Hay un niño, para, 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 para Ok, ¿qué hace un niño chico a estas horas de noche en la guardería? Porque creo que voy a entrar y voy a preguntar a ver si tiene padres o algo Porque no es normal, no es normal que haya un niño chico a estas horas en la guardería A ver, a ver, a ver, a ver qué hace Está ahí, en la guardería, sin hacer nada Está, está bailando Está bailando, está bailando Para, está bailando Qué ritmo que lleva, ¿no? Qué ritmo que lleva el nene Mira, 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 mira Pero, pero, sí que baila bien A ver, ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo te llamas? Eh, hola, me llamo Dani ¿Y tú? Yo, Pedro Qué bien bailas, ¿no? No estoy bailando, estoy haciendo bodypan ¿Qué? ¿Qué estás haciendo qué? Bodypan ¿Y eso qué es? Pues para ponerme fuertecito para el verano Ah, bueno ¿Qué hace un niño tan chico a las nueve de la noche? Eh, en una guardería Pues nada Estoy aquí porque me han abandonado aquí Aquí nadie viene a por mí Estoy aquí solito ¿Cómo que te han abandonado en la guardería solo? Pero, ¿y eso no puede ser? Pero, a ver, ¿y tus padres? No tengo papi ¿Cómo que no? A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver Bueno Eh, ¿quiere venirte conmigo? Se ha quedado mudo Creo que se ha quedado mudo Literal, creo que se ha quedado mudo Pero, para, para Estás bien, estás bien En un momento te quedaste mudo de la emoción Es que sí me emocionaba bastante Porque nadie quería llevarme consigo a su casa Y tú, pues, sí Se dice conmigo Pero bueno Ven, 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 ven Tú contigo, tú por mí, yo por ti Bueno, sí, más o menos Bueno, cuéntame un poco de tu historia Eh, ¿qué haces? ¿Qué? ¿Cómo estás? ¿Dónde vives? ¿Qué? ¿Dónde vivías? ¿Qué? ¿Qué? No sé ¿Cómo te llamas? Pues tengo que contarte una cosa Porque hoy es tu día de suerte ¿Cómo que es mi día de suerte? ¿Sabes que acabas de adoptar a un bebé multi, 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 multimillonario? Pero a ver, 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 que no estoy entendiendo nada ¿Cómo que un bebé multimillonario? ¿Pero qué clase de negocios tiene un bebé para ser multimillonario? Bueno, invierto en bolsa ¿Cómo que? Pero a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, pero, pero si tienes que ser mayor de 18 años, no te creo ¿Cómo has hecho? ¿Eres hacker? Puede ser, no, 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 invierto en bolsa Invierto en bolsa, quiero decir, yo solamente en bolsa Pero, ¿y por qué estás hiperactivo? A ver, ¿y dónde vives? ¿O vivías? ¿O qué es eso? No te creo nada, dame pruébate que eres multimillonario ¿Tú creas que un bebé que no fuese multimillonario tendría una... Una... No, 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 eso, no, eso, no, eso ¡Oye! ¿Eso qué es? ¿Qué? ¿Te puedo cantar una bulería? ¿Un bulería? ¿Un fandango? No, 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 eso, eso que has sacado antes, ¿qué era? Un balón de fútbol No, 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 no Bueno, espero que ese no lo vuelvas a sacar más, ¿eh? Vale Bueno, ¿y dónde vives? En una supercasa en la playa ¿Cómo que en una supercasa en la playa? ¡No me digas! Sí ¡No me digas! ¿Esa es tu casa? Sí ¿Me la muestras? Venga, bien A ver A ver ¿Un poco de leche? No, 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 no Ahora eres mi invitado, te tengo que invitar a cosas Bueno, bueno, pero no, bueno ¿Y esa pedazo de casa? Yo quiero también una casa así, a ver He visto que soy multimillonario, si quieres te puedo enseñar a invertir en bolsa No, bueno, sí, a ver, sí Yo quiero ser tan rico como tú A ver Yo te enseño algún día A ver, a ver, a ver ¿Me vas a mostrar tu casa? Sí, claro Tienes una casa en la playa, aquí en el lago Eres multimillonario ¿Pero esto qué es? A ver Soy multimillonario Ya veo Ya veo, ya veo, ya veo que eres multimillonario A ver ¿Qué, qué? Aquí lo pone que es mi casa, a ver Sí, 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 veo que es tu casa Ahí está mi foto Sí, sí, lo veo, lo veo, lo veo No entiendo por qué tienes una foto en tu casa Pero bueno A ver, ¿qué tienes aquí? Bueno, mira, esto es el jardín Sí Aquí te puedes poner a tomar lechecita Ajá Y un vasito de leche Pero la noche aquí dame una barbacoa Que bueno, si quieres te puedes hacer, por ejemplo, una hamburguesa Y hacer cositas, ¿eh? Pero ten cuidado que la has puesto a mil grados Que vas a quemar todo Que no pasa nada Bueno, está bien Después, aquí tengo una cortocerpe Ajá Me puedo ir y cortar el césped, ¿ves? Ajá Y básicamente, pues, se sirve para eso Y bueno, aquí tengo una mesita para el verano Para coger, sentarnos, tomar unos refresquitos Una hamburguesa Ya veo, ya veo ¿Y qué más tienes? Pues mira, esta es la puerta de mi casa Sí Aquí se entra Y aquí, pues, tenemos para sentarnos y demás Y ves la tele Mira, tiene una tele enorme Esto por lo menos son 50 pulgadas Es una casa que no es muy grande Pero está muy bien hecha Sí, una cocina Y una cama Después, aquí tengo una camita para dormir Pero te está lloviendo la casa No, 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 no Todavía es la alarma de incendio Vamos, 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 vamos Por fuera, que se está quemando ¿Cómo que se está quemando? ¿Qué se está quemando? No, se está quemando la barbacoa Para, 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 para Estoy que agarrar Ya Para, estoy que agarrar un A ver, a ver Para, 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 para Tenemos que hacerlo bien Tenemos que hacerlo bien Aquí está Aquí está Tenemos que apagar bien el incendio Tenemos que apagar bien el incendio Pero tú no eres papá ¿Qué, qué? Que si tú no eres papá Noel Tú vas a vestir papá Noel No, 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 no Solo soy un chico que le gusta disfrazarse Se está inundando Se ha inundado toda la playa ¿Y sí? ¿Cómo que y sí? Que se te va a inundar la casa Y bueno, no pasa nada ¿Cómo que no pasa nada? Espérate, vamos a recoger agua Vamos Vamos ¿Cómo que vamos a recoger agua? Tengo un mocho Dirás una fregona Eso, una fregona ¿Y ahora qué hacemos? Con el aspirador puedo hacer algo No, que el aspirador es eléctrico Y bueno, no pasa nada ¿Cómo que no? Con el agua no Bueno, mira, ven Continuamos con el home tour Bueno, dime Esta es mi cama Y esta va a ser tu nueva cama Bueno, pero yo ya vivo con mi pareja Pip, 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 pip Pero que yo ya vivo con mi pareja, he dicho Bueno, ¿y qué? Pero a más dos tazas tendrás que vivir conmigo No, tú veníte a vivir conmigo Dime, dime Espérate, espérate Tú me estás entiendo aquí las cosas ¿Qué prefieres? Vivir conmigo en esta super casa Cerca de, bueno, de la antigua playa Que está inundada Pero a la playa Cuando no esté inundada Puedes ir a la playa O irte con tu esposa A vivir en una casa En la ciudad Prefiero irme a vivir con mi esposa La verdad No, ¿conmigo? No, 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 no Con mi esposa La verdad es que Prefiero con mi esposa Yo estaría mejor conmigo No sé, no sé Mira, yo Yo te puedo dar un montón de cosas A ver, ¿como el qué? Como, no sé Tengo una chimenea ¿Tú tienes chimenea? ¿Qué? Sí ¿Sí? Sí Con eso no puedo competir A ver ¿Tú tienes un jacuzzi fuera? Sí Pues tampoco puedo competir con eso No sé Decir Mira, ven Vamos a hacer una cosa Ven ¿Dónde vamos? Vente Vente conmigo Te adopto yo Ven Ven Seguro que te va Que sí, que sí Vente conmigo Ya es Mira, mira Mira esto Mira esto Nos estamos mojando ¿Qué? Que nos estamos mojando Mira, ven aquí Ven aquí, rápido Voy, voy, voy Corre, corre Vente Ya Listo Vamos ahora Para nuestra nueva casa Vente conmigo